Es de Lady Annie buscando un hombre que sea de verdad Y a todas las chicas te lo voy a dedicar Dar a Mercy, escuchen eso Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Ay, quiero un hombre de verdad Ay, un chico que se sepa meñar Ay, una persona inteligente Ay, totalmente diferente Yo soy Anina, me va cantando A todos los varones vengo yo pregonando Si quieres ser mi novio tiene que ser grado Porque si no, no te quiero a mi lado Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Ay, quiero un hombre de verdad Ay, un chico que se sepa meñar Ay, una persona inteligente Ay, totalmente diferente Ellos sin una mujer no pueden estar Alza la mano y vamos a gozar El Cianina viene a desordenar Soy panameña Soy panameña hasta el final Soy panameña hasta el final Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Ay, quiero un hombre de verdad Ay, un chico que se sepa meñar Ay, una persona inteligente Ay, totalmente diferente Ay, totalmente diferente Ay, papacito te tienes que meñar Porque Cianina Porque Cianina se va a acabar Porque Cianina se va a acabar De noche me voy a aprovechar Usando la ley del acoso sexual Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Ay, ay, quiero un hombre de verdad Ay, un chico que se sepa meñar Ay, una persona inteligente Ay, totalmente diferente Yo soy Anina Nueva cantando A todos los varones vengo yo pregonando Si quieres en mi novio tiene que ser graduado Porque si no, no te quiero a mi lado Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Ay, quiero un hombre de verdad Ay, un chico que se sepa meñar Ay, una persona inteligente Ay, totalmente diferente Ay, papacito te tienes que meñar Porque Cianina se va a acabar De noche me voy a aprovechar Usando la ley del acoso sexual Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Y esa es la ley del acoso sexual Ay, quiero sentir un hombre y cantarle un reggae Ay, quiero sentir una reggae